¡Muchísimas gracias por acompañarnos! Esto es México al Día y lo invito a dar un vistazo a lo más relevante de la información deportiva. Mañana a partir de las 17 horas, la selección mexicana enfrentará a su similar de Costa Rica en la cancha del Citrus Bowl en duelo amistoso de cara a la Copa Oro 2015. Miguel Herrera, técnico nacional, adelantó en conferencia de prensa que en el once inicial contará con tres atacantes, Javier Hernández, Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. La selección mexicana Sub-16 de baloncesto derrotó a su similar de Argentina 68-57 en el duelo del premundial que se desarrolla en Cholula, Puebla, lo que le da derecho al representativo mexicano a disputar la Copa del Mundo Sub-17 con sede y fecha aún por definir. En más información del baloncesto, todo está listo para el campeonato Fibaméricas Baronil 2015 que se llevará a cabo del 31 de agosto al 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y que otorgará dos boletos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La venta de boletos iniciará el próximo 1 de julio y sus costos van desde los 20 hasta los 800 pesos. Calentando motores rumbo al Gran Premio de México, este sábado el Zócalo Capitalino se convertirá en un circuito en el que el equipo Red Bull de Fórmula 1 realizará una exhibición con los bólidos en los que Daniel Ricciardo y Carlos Sainz emocionarán a la afición mexicana. Asimismo, habrá una exhibición del piloto azteca Gustavo Bildósola, ganador de la Baja Mil. Hasta aquí la información de los deportes. Siga disfrutando de nuestra programación. Esto fue México al Día. Hasta la próxima.